no podemos poner de segundo mapa de vez en cuando ulti maincam veamos veamos bien el bimii test ulti maincam eh creo que se arrolla creo que se arrolla la verdad que lo he dicho ahora que podía ser wily usarme como coartada pero bueno ¿A qué se elimina este aliado? Era un coñejo Era un coñejo Coñejo, coñejo Coñejo, resulón Era un conejo Resulón Que le gusta mucho Bailar a la son del ton No sé ni qué he dicho Es un conejo Resulón Sí, sí, pero salte Tienes que comprar el mío Ángel no es Salta, 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 salta Conejo Salta, conejo Salta, conejo Dios, mi conejo es un conejo ¿Sabéis lo que está haciendo, no? Me estoy percutiendo a Willyrex Mira, mira Como... Willy, y tú ni te has acercado Venga, te pote ya A ver El cadáver está en otro sitio ¿Dónde está el cadáver? Está en la mesa de administración Estaba ahí, me había hecho un cocido de conejo ¿Mal report? ¿Mal report? Pues, claro A dos pero una Mira, ya que mal que quiere jugar el otro mapa Yo lo mataría ya y que vaya practicando Por favor, Álvaro, tú tienes escáner, ¿no? No, yo no tengo escáner Es decir, ¿tú has visto cómo se escaneaba Willy? No No, no, te has perdido Yo he visto Cómo se escaneaba Ángel Desde el principio, yo me he fiado De conejo y de Wizzac, ¿vale? Los hemos seguido Hemos hecho todas las misiones juntos Y conejo se ha escaneado Y ahora dice Wizzac que él ha comprobado el escáner de conejo Correcto Pero es mentira Y la última vez que ¿Cómo que es mentira? Hizo esto Y solamente hay una kill Significa que entre nosotros tres hay un asesino Yo no soy Pero, pero, Willy, Willy, Willy Espérate, espérate ¿Por qué es mentira que lo he comprobado? Porque si no te hubieses puesto ahí Ángel se hubiese salido Ya, pero es que Ángel no se salió Ángel, Ángela, que no lo cancelaste en ningún momento No lo he cancelado, pero bueno Ala Prefiero que te echen Dices que de verdad que hay dos ratas asquerosas ¿Has fakeado el escáner de Wizzac? ¿Ha habido fake scan o no? No, Ángel, se ha puesto a escanear Yo lo he comprobado Estaba esperando que lo cancelase Que él no se ha hecho ningún escáner Pero que sí Que Ángel se ha escaneado Con el colajillo, Wizzac Con el colajillo, tío No, saltamos ¿Puedes saltar? Vamos a saltar esta Yo, Wizzac, a la nava De verdad Wizzac, cuando ha pegado a ti Es que significa que tienes miedo Le he votado yo, además, a Wizzac Los dos impostos Yo le he votado Bueno, no lo sabemos Porque antes tú has hecho la jugada Y mal Y mal Y mal Y es que, por favor Somos los dos Vamos a empezar Mira, Ángel ¿Ves cómo me quiere Ángel, tío? Que si voy a pegar a alguien Es que tengo miedo Es que tengo miedo Claro, tengo miedo Porque sé que si no me matas En primera ronda, amigos Pensé que me iban a echar, ¿eh? Malvani Huelaculo, ¿eh? Malvani Malvani Huelaculo Que me ha votado Me han dejado suelo Me han dejado suelo Willy Willy Huele a culo de mono Me puede matar aquí, ¿eh? ¿Cómo? No te creo No te creo ¿Qué está pasando? No te creo ¿Qué está pasando? No te creo ¿Qué está pasando? Ah, lo he matado ¿Qué? Oh, lo he matado Bueno, Juan Palo ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué se parece, tío? ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando, tío? Que estamos Dos escondidos en un cohete Y aparece Fargan Corta un coiso ¿Fargan? Yo no he matado nada No he matado nada Ha sido espectacular Estamos Willy y yo escondidos ¿Quién confirma esto? Yo lo confirmo Vale, un tercero por favor A ver, a ver, a ver ¿Dónde fue eso? ¿Cómo que yo he matado a uno, dos? Saliendo de abajo De donde se sale de oxígeno Hacia abajo, giramos a la derecha Estaba ahí Jesús y nos pegamos Willy y yo detrás de un cohete escondidos Que solo se veía el nombre Y de repente va Jesús andando, viene Fargan y le corta el cuello Delante nuestra Yo no he cortado el cuello a nadie No he cortado el cuello a nadie Sois Willy y tú Entonces claramente Yo he skipeado Te puede salvar De verdad Yo no, no, es que yo no he matado a nadie No he matado a nadie Es que lo malo es que Pero, a ver, un momento Como que lo has visto matar y es que Antes, sabes, o sea No tiene sentido A ver ¿Con dignidad, Fargan? Me voy con dignidad Ha sido yo, tío Ha sido precioso, eh Ha sido precioso ¿Me hay escondido en la rata? ¿Me hay escondido en la rata? ¿Los conejos? ¿Los conejos? Fargan, ni te preocupes Eso me ha pasado a mí alguna vez Frank, se ve el nombre, eh Siempre me olvides en la vida Frank, me olvides en la vida Porque en el estado se ve Fargan Con los muñecos pequeños Ahí sí que fue Jesús, te quejarás, eh Terrible, 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 tío Se ve el nombre bien grande Se ve el nombre bien grande No he visto ni nombre ni nada ¿Te has metido la pata? He metido la pata He metido la pata He metido la pata Buah, ha sido espectacular, eh Ha sido espectacular Ha sido lo mejor que me ha pasado en el Among Us No puedo parar de reírme ¿Quién me ha votado antes con Fargan? Malcaide, ¿no? Malcaide al pozo O sea, con Willy Willy y Malcaide Malcaide me votó Ay, qué bonito ha sido, tío Qué bonito ha sido, tío Qué maravilla Ha sido una kill preciosa, eh Ha sido una precious kill ¿Me han quitado la luz? Prepárense para morir Uy, unigeta no es Pero, ¿Vani845 o...? Malcaide muerto en donde se le muere Malcaide ¿En el mapilla? Sí Siempre muere ahí, eh Pobrecillo A ver Es que hay una esquela ya, hijo Eh, pues esto es relativamente sencillo Coñejo no es porque se ha escaneado Vegetta no es porque estaba conmigo Willy no es porque ha descubierto conmigo a Fargan Con lo cual, Ernie o Álvaro? Yo estoy en Alamérica ¿Por qué siempre estoy...? Mira, yo estoy... Mira, te lo voy a decir bien claro A ver, Ernie ¿Por qué siempre estás...? Te lo he razonado ahora el porqué Te voy a hacer al coñejo Entonces... Si queréis, mirad Yo me he votado ya Prometido Me he votado Para que confiéis en mí A ver Podemos skipear Podemos skipear Porque si solo queda uno Tampoco hay que jugársela Ya, pero no lo podéis pensar Por eso que es Ernie y Álvaro Tu amigo Fargan Yo skipearía Y si a Ernie le votan dos Sabemos que Ernie no es Yo lo he votado No, no, no Me han votado ya Vale, pues ya está Pues ya está Ya está Es Álvaro Hoy, 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 hoy Hoy, hoy, hoy Sí, porque Ángel le ha votado Pero Ángel no es Yo le he votado también a Ernie, eh ¿Por eso? Claro, por tu favor Pues por eso Álvaro Por eso Porque tú le has votado también A ver A ver, a lo mejor Es Willy no se ha hecho el lío De Montepío, eh Pero no creo Mira, Wiza Que tú eres capaz Hay tiempo, eh En comms Claro, Ernie y Álvaro No se pueden matar entre ellos Porque son los dos sospechosos Ernie haciendo que se escanea Y no se está escaneando nada Dejemos lo de Álvaro Corre Estaba claro Está bien, está bien Borra gameplay, Álvaro Borra gameplay Estaba complicado, Álvaro Lo habéis alargado demasiado Vamos así, eh Se pueden ganar estas partidas, eh No, porque Álvaro votó a Ernie Y ahora, ahí ya estaba Es que lo del voto secreto Es una mierda, tío Música Música Música